Felicidad, es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad, tu mirada inocente entre la gente, la felicidad, es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad, felicidad. Felicidad, es la playa, la noche, olas de espuma que viene y que va, es un pie broce de hada bajo la almohada, la felicidad, apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad, felicidad.